Soy un hombre muy honrado Yendo en mi caballo por la tierra yo me voy Las estrellas y la luna ya es feliz que no te voy Ay, 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 amor Ay, vi morena de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Dáilele, chaparrita! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal da sabor Ay, 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 amor Ay, vi morena de mi corazón Y suena la bonita mi Quinta Ley ¡Uah! Y suena la bonita miício Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal me da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón